Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Bíblia. En el video de hoy, hablaremos sobre Abiud y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Abiud es, mi padre es dignidad. Este nombre perteneció a un hombre que descendía del gobernador Sorobabel y que también formó parte de la familia de Jesucristo. Sin embargo, hay que tener en mente que el término que en la Biblia se traduce como padre puede significar antepasado. Por eso no implica que Abiud fue hijo del gobernador. Otra cosa que también es interesante destacar con respecto a la palabra es que es una forma helenizada y traducida al castellano del nombre Abiud. Además, que el Eliakim, que fue hijo de esta persona, también aparece en el registro familiar de Jesús. Debido a que el nombre Abiud se presenta en la lista genealógica de Jesucristo, muchos expertos piensan que este personaje es el mismo Jodá, es el mismo Jodá, que sale en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, hay al menos dos explicaciones para creer que esto no es así. Razón número uno. Las listas son similares y paralelas, no idénticas. Esto puede ser el argumento de más peso, ya que este registro no contiene a las mismas personas, ni tampoco tiene la misma extensión. Mientras que la de Lucas es mucho más extensa y detallada. La que aparece en el Evangelio, según Mateo, es más concisa. Esto se debe a que cada uno cumplía un propósito. La crónica genealógica de Lucas tenía la función de probar que Jesucristo era descendiente directo y natural del rey David. Tal como muchas personas guardan recuerdos de su familia, los judíos registraban con cuidado su ascendencia, gracias a tener este listado. Jesús pudo probar muchas veces en su vida que era descendiente directo de David. Por su parte, el registro genealógico que se encuentra en Mateo describe que Jesús tenía el derecho legal a ser rey porque descendía de David. Por esa misma razón es que durante algunos momentos de su vida él pudo decir que era rey de los judíos, aunque nunca tuvo tal cargo. Razón número dos. La lista en donde Abiot aparece es más extensa en crónicas. Como entre los judíos existía la costumbre de guardar registros, incluyendo las genealogías, en los libros de las crónicas se encuentran algunas bastante extensas. Claro, las listas también tenían un propósito. Pero como en estos apuntes había muchos individuos anotados, es posible que el nombre Jodá fuera confundido por los expertos que dicen que fueron la misma persona. Además, en crónicas hay muchas otras listas más extensas. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com Gracias. 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 Gracias.